La crisis migratoria y humanitaria en la frontera y los peligros de la travesía para llegar a Estados Unidos no son suficientes para desalentar a los migrantes. Agentes mexicanos rescataron a 77 centroamericanos que viajaban asinados en un trailer refrigerado en una carretera de Tabasco. Los 43 adultos y 34 menores detenidos son de Guatemala y Honduras y al parecer iban camino a Tamaulipas para luego intentar cruzar la frontera. Gracias por ver el video.